¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo Reaccionando Para acabar el día de hoy amigos Vamos a hacer un Reaccionando Ya sabéis que poner un like, una suscripción Se agradece muchísimo Lógicamente el vídeo original lo tendréis Abajo en la descripción Y bueno, en este caso, en este vídeo Vamos a ver a Kali disparando Disparando automáticamente Tío, no sé hablar, literalmente por la noche No sé hablar, es impresionante Disparando automáticamente con su sniper En el, sí, sí Para la gente que no conozca lo que estoy diciendo En este caso, Kali es un operador Que tiene el sniper a día de hoy Más chetado del juego Donde le den cualquier parte del cuerpo A una persona Lo deja injur Aunque creo que si le da en la pierna No, en el dedo derecho No lo sé la verdad Pero diría que prácticamente en todas las posiciones Lo deja injur Y como digo, vamos a ver un hack ¿Vale? Un pavo, pues bueno Haciendo chetos, en este caso con Kali Utilizando el sniper de Kali Eh... Automáticamente Vamos allá Así que nada, dejar un like Y ahora sé que sí Empezamos Con el vídeo Vamos allá, le he hecho Venga, va Vamos allá Mandarle ahí los clips A Jagger Sí señor Vamos allá Vamos allá Mira, mira ¡Qué cojones! ¡Hostia! Es de la Kali, ¿no? ¡Hostia, hermano! Se han visto como seis... ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Qué cojones! Se han visto como seis pepos por arriba, bro ¡Qué coño! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Tú! Esto no lo había visto en mi vida, eh, gente ¡Ya se ha acabado! ¡Hostia! Eso, eso no lo había visto yo en mi vida Mirar esto, tú Mirar esto ¡Qué loco, colega! ¡Qué loco! Literalmente había visto los primeros cinco minutos Eh, cinco segundos, perdón Del vídeo Que en este caso era esto Y es muy loco Es muy loco Porque es que literalmente Mira, mira, mira Se ven como Siete, ocho disparos Diez disparos Del sniper de Kali Haciendo wallbang del techo ¡Qué loco, bro! ¡Qué loco! ¡What the fuck! O sea, ¿sabes? ¿He encontrado alguna vez Con un pavo de este estilo? Tipo Que Que se meta mierda Con Kali O con un operador Así Con un arma Que no estamos acostumbrados A ver, tío Porque es que literalmente Es súper loco, bro Esto por lo menos Yo no lo había visto nunca Y fíjate que Que, joder Llevo Juego bastante Al juego y demás Y he visto de todo ya Prácticamente Pero es que literalmente Eso no lo había visto En mi vida, tío Y es como muy curioso ¿Sabes? Tipo, no sé Toma Venga, aplica O sea, mapa de villa Tú Llevo yo sin jugar En mapa de villa, gente Pero me lo llevaré un mes Literal Hostia Mira dónde se ha ido el pincho Tom ¿Qué coño? A él lo tiene que gelear Le va a pegar con la pipa Le va a pegar Hostia Qué cabrón Qué cabrón Toma el karma Chaval Qué cabrón ¿Vas a ver? Vas a ver La gym Mapa de banco Uh, bonito Impresionante ¿What? Bueno, esto ha pasado bastante Y lo van a matar Desde abajo, ¿no? Lo peor es que lo van a matar Desde abajo, ¿verdad? A ver Bueno No lo han matado Pero vamos Eso también pasa muchísimo Sobre todo También ha pasado En Por ejemplo El mapa de consulado Te pongo ese ejemplo Porque es el más Tocho Por así decirlo Estás en La zona de consulado Quieres abrir Las dos paredes De De garaje Vas a abrir con el cerme Sin más Tranquilamente Y Y tú ves Que no lo has abierto Cuando sí lo has abierto Y en este caso Los defensores Te pueden matar Pero tú a los defensores No lo ves Porque ves Las dos paredes cerradas Eso a día de hoy Sigue pasando ¿Por qué? Preguntárselo a Ubisoft Yo también me lo pregunto La verdad Son cosas que No sé Literal A ver Cómo me gusta la escopeta Es muy Es muy loco ¡Wow! Es muy loco Lo que pega Esa escopeta Chavales Me gusta mucho La escopeta de Orich Y de Valkyria Es una locura Esa escopeta De verdad Vas a ver Un kilo de vida Hostia Tú Se la ha quedado Como mirando Lo peor es que le ha dado tiempo A cochilarla Qué loco Tío Qué loco Vamos a ver A la live Qué hace Es como que se quedan mirando Se saludan Y luego se matan ¿Sabes? No sé Impresionante Parece esto El Egoland Del puto Rooster Hermano Literal Se saludan Y luego si eso Se matan ¿Sabes? Primero se dan un beso Y luego se matan Se lo piden por favor Eso sí Te puedo matar Hostia ¿Qué ha hecho? Lo ha abierto Que la mirada Es Superman Oh What the fuck ¿Y estos gráficos tú? Eso Buah Este clip Este clip Es de hace mucho tiempo ¿No? La repetición Y todos los gráficos ¿Cómo se ve el juego? No sé Eso tendría que ser De hace bastante tiempo Mira los chinos Tú Bueno Chinos Japonés No sé Esto Literalmente No entiendo Lo que es Haciendo Impresionante ¿Cómo se ve? ¿Cómo se? En verdad Las palabras en chino O japonés No sé lo que será esto Pero están súper guapas Ahora me ha entrado curiosidad Por cómo sería Mi nombre Tipo Pablo En chino Bro Nunca lo he buscado Tío Pues solo lo había buscado Alguna vez Tipo Estás en el instituto Estás en los ordenadores Y dices Hostia Voy a buscar mi nombre en chino Yo que sé Nunca lo he buscado yo hermano Y ahora me está entrando curiosidad Claro Por esto la peña Se hace los tatuajes En la mano Tal No sé qué En el brazo Perdón De su nombre en chino En japonés Es que en verdad Ha estado guapísimo ¿Sabes lo que te quiero decir? Que también te digo No sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira mamá Me he tatuado mi nombre en chino Mandarín Bueno Aquí lo tienes En el brazo A ver Soy yo tu madre Y te pego una hostia Quiero decir Te vas a tatuar Tu puto nombre en chino Mandarín Estamos locos Pero yo que sé En verdad las letras Es que es cierto Que están muy bonitas La verdad Y son como muy No sé tío Me molan tío La verdad Pero vamos No hay idea Si soy chino Si es japonés No hay idea Como si es francesa O sea Y eso que era bro Esas letras Esas letras Sí que son una puta mierda A mí esas letras Son como árabes No sé Esas letras son una puta mierda Quiero decir Como que Como Te digo fácilmente Que las letras chinas Son la polla Porque son la polla Tipo Tú la ves Y dices Hostia Que letra más bonita La verdad Y ves Esa letra Que creo que es árabe Soy un inculto de mierda No me hagáis caso Y es que literalmente Te comes una mierda Quiero decir Eso es una puta basura ¿Sabes? O sea Impresionante Se ha matado Tres personas Wow Esto Esto Hay que tener El timing perfecto Para que te pase esto Que Que iba a pasar igualmente Pero No sé ¿Sabes? Justo han matado En verdad Iba a pasar igualmente El clip Como si no tiene gracia Iba a pasar igualmente No A lo mejor No se mata ninguno ¿Vale? Pero sí que es cierto Que le había ya tirado La granada al back Cuando el pavo Todavía no había matado A una persona ¿Sabes? Vamos a ver What? Hostia Claro Va con el papel ese En la cabeza Hostia Esa skin Yo creo que es Buah Tengo que hacer un vídeo De esto Tengo que hacer un vídeo Aunque creo que no la tengo Bro En mi cuenta Lo tendré que ver Tengo que hacer un vídeo De este uniforme De la cabeza de Nook Porque literalmente Es lo más troll Y espero que El tema de la hitbox O no sé cómo se dice Bro El tema de De la cabeza Bro Que se te hace más grande Por la skin No sé cómo se decía Pues eso Tipo Espero que no se te haga más grande Por esa mierda Es como si tú Llevas ahora mismo Un melón Quiero decir Tu cabeza normal Pues la amplías Como por dos Porque llevas Una sandía en la cabeza Entonces la sandía Es más grande que tú Lógicamente Que una cabeza normal Entonces claro Te van a poder disparar Y te van a poder Meter cabeza Por la bolsa Que llevas Eso habría que verlo Tío Tengo que hacer un vídeo De esa skin La verdad Porque si es así Es la skin Con diferencia Más troll Que he visto en mi vida Mira la luz Del puto este bro Si Esto solamente pasa En play No Los gráficos hermano Eso no es PC ni de coña No Ya te lo he oído yo A ver Bonito Impresionante What Aquí estaba El pavo El pavo Estaba el pavo AFK En la esquina No La zona de Chimel Toma Literalmente Te tiene que estar A uno de vida Para que tú mates A una persona Con un guamai Con una flash Con una granada Tipo que le impacte Y lo mates Tiene que estar Literalmente A uno de vida Bro Hay pocas ocasiones En las cuales Te quedas a uno de vida Tienes que tener Bastante suerte Para quedarte A uno de vida No sé Cuál es el porcentaje De quedarte a uno de vida Pero es que literalmente Yo creo que tiene que ser Súper bajo No sé No pasa mucho El quedarte a uno de vida No pasa mucho La verdad Hostia El mapa de Esto El mapa de Clubhouse El mapa de base De Hereford Esto lógicamente Por el tema Del evento Y demás Que quitaron ya Pero esto Es que recuerdo Me gustaba sobre todo Este mapa Me gustaba sobre todo Mucho Por como estaba hecho La verdad Por como estaba hecho Molaba muchísimo Y aparte Era un mapa Que realmente Beneficia muchísimo A los defensores Y era un mapa Muy sencillo En el cual Lógicamente Estaba desde que salió El juego El mapa de base De Hereford Y era un mapa En el cual Podías aprender Bastante rápido Quiero decir Era un mapa Que podías Hacer lo que tú quisieras Realmente O podías Matar a una persona Con facilidad En el bando defensor ¿Sabes lo que os quiero decir? Es a lo que me refiero Es muy fácil Matar en ese mapa Como bando defensor Porque es que Literalmente Los atacantes Te pueden subir Por tres zonas Tú te quedas Aguantando un ángulo Y literalmente Te quedas ahí Aguantando Y matabas a una persona ¿No? Igual A lo mismo Lógicamente Si te vas Al bando atacante Tienes que tener Muchos más reflejos Para intentar matar A una persona En ese mapa Que Bueno Que esté defendiendo ¿No? Porque ya te digo Que en este caso Es que ese mapa Son literalmente Tres escaleras ¿Sabes? Y tres posiciones Las cuales tú le puedes Pusear Entonces claro Imaginaos A mí No sé por qué Pero ese mapa Me molaba muchísimo Jugarlo No sé Me 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 Uff, bonito Porque es que lo El R6 para mi fue un juego Que desde el primer día Me enganchó mucho, tío Fue un juego que me enganchó mucho, que me gustó mucho Y ojalá, tío, es lo que os digo Ojalá en su día, tío, me hubiese creado un canal Y tenerlo ya Sus cuatro añitos Porque es lo que te digo, tipo Hubiese estado full R6 y la verdad que Que me hubiese gustado muchísimo más Hacer Los vídeos que hago ahora, hace cinco años Con la gente que había antes jugando este juego Lógicamente ahora este juego es como que Se ha profesionalizado Muchísimo más, ahora la gente sabe mucho más Jugar y además, y como digo Todo el mundo ya tiene como una base, ¿no? Porque ve a este streamer, ve al otro Youtuber, ve a no sé qué, y ya tiene una Base de cómo empezar a jugar Cuando yo literalmente empecé a Jugar en la beta, no había nadie Quiero decir, no había nadie streamándolo Famoso, no había nadie subiendo Vídeos famosos, no había nadie ¿Sabéis? Entonces, es como Tipo, no sé Literalmente era la mejor época Para hacer vídeos en YouTube En un juego que Fijaos, que tampoco lo ha petado mucho Pero sí que es cierto que el R6 No lo ha llegado a petar A niveles tipo Fortnite Pero sí que es un juego que Ha atraído a mucha gente, ¿sabéis? Y ni mucho menos está muerto Ni a día de hoy Ni es de que salió, vamos Ni de coña Y la verdad que eso, vamos Tipo, por eso Literalmente, porque os pensáis que Las guías y todo eso Literalmente las que más visitas Tienen chulas de hace 4 o 5 años Porque lógicamente Hace 4 o 5 años No había nadie No había ningún streamer famoso Que streamara este juego No había nadie que subiera Vídeos famosos Entonces, pues claro Pasa eso, ¿no? Aparte de que a mí Os estoy soltando todo esto Porque a mí personalmente Es lo que os digo Aparte de que lógicamente La gente no sabía Tanto jugar como ahora Me gustaba muchísimo más Como estaba el juego Antes que ahora, tío Sinceramente Tipo, el tema de gráficos El tema de mapas Solamente por recordar todo ¿Sabes? Que sí que es cierto Que lógicamente Al paso del tiempo Estaba claro que iba a cambiar Porque lógicamente Tú no puedes dejar el juego Como cuando salió Ni de coña Porque lógicamente La gente va jugando Va jugando Y lógicamente El meta va cambiando La comunidad te va pidiendo Más cosas Pero a lo que yo me refiero Es tener Lo que salió en el 6 Al principio Tener eso Mapa de base de Hereford Mapa de banco Mapa de consulado Mapa de... De avión Mapa de casa Y ya está Tener los mapas bases Tener los operadores bases Con sus respectivas miras Con todo lo que han tenido siempre Y no sé, tío Empezar desde ahí ¿Sabes? Me hubiese molado mucho La verdad Hostia, ya ha acabado el vídeo Me pongo yo aquí a hablar Literalmente Fíjate que no me gusta tampoco hacerlo Los reaccionados y demás Porque sí que es cierto Que quiero ver el tema del vídeo Pero yo que sé Ha salido este tema Y la verdad que tenía ganas De hablar de ello, ¿no? Así que nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Como digo Ni mucho menos Estoy diciendo que a día de hoy El juego No me guste Como está Todo lo contrario Como he dicho El juego Cada tiempo que va pasando Cada año que va pasando Tiene que mejorar Porque si no es contenido Que no vas sacando La gente se aburre De ese contenido Pero a lo que me prefiero Es tener Durante un tiempo Lo que teníamos al principio ¿Sabes? Los mapas que teníamos al principio Los operadores que teníamos al principio Y todo lo que teníamos al principio Sobre todo para ¿Sabes? Hacer muchas cosas Que me hubiese gustado hacerlas Desde un principio Que salió este juego Así que nada gente Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Con más contenido en el canal Nos vemos gente Un placer Adiós Chao